Paco de Miguel es tendencia debido a lo sucedió ayer en la Academia. Ahora, acaba de bloquear sus tweets debido a los constantes ataques. Además, quiero decir que también hay ataques contra Lola Cortés, pero vamos a ver juntos qué fue lo que realmente pasó. Esto fue el día de ayer en la Academia. Los académicos, y para presentarlos, chequen nada más quién me acompaña, la gran Miss Leti Mondragón. Aquí tenemos a Paco de Miguel absolutamente en personaje en Leti Mondragón, que nos guste o no, nos ha hecho reír a muchos. ¡Hola! ¡Bienvenida! ¿Qué tal? ¡Muy buenas noches! Buenas noches a todos. Bueno... ¿Qué tal? Muy buenas noches. Se toca un poco la rodilla, no sé si da tanto el personaje. También podría ser un poco de nerviosismo. Y es normal, está en un gran escenario. Seamos también comprensivos en ese sentido. Y la forma en que agarra el micrófono con las dos manos es como para dejar ahí los nervios que se puedan sentir y que toda la demás parte del cuerpo diga voy a salir adelante en este gran escenario. Hasta de andar ya en el chacoteo, ¿no? ¿Se notan cómo agarra el micrófono? Así es. Lo está agarrando muy fuerte. Incluso vemos cómo va resolviendo, como si estuviera improvisando, dado la condición del público. Lo vemos resolviendo el tema. Se les indicó, perdón, a los académicos... Los gestos corresponden totalmente a la maestra... Los gestos corresponden a la maestra Leticia Montragón y vemos a los alumnos contentos, sorprendidos, pero sobre todo hay que decirlo, empáticos ante la visita de Paco de Miguel en la academia. Dice que, pues no entendieron. Por eso, pues luego los críticos se andan molestando y se ponen de pie y luego avientan el micrófono. Los críticos se andan molestando y tenemos a Ana Barba riéndose, a Horacio Villalobos con un gesto de evaluación, como, la verdad es que tampoco le está causando mucha gracia, a Gabito también lo toma a broma, lo toma bien, pero Lolita Cortés, en especial Lolita, parece sentirse incómoda. No le gusta este sentido del humor. También es válido, ¿no creen? No. Bueno, eso tampoco está bien, pero bueno, en estos premios OMG, 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 así está bien, OMG... El rostro de Lolita es impresionante porque no le saca ni la más mínima sonrisa. O sea, ¿ustedes creen que esta mujer está gozando en algo la visita de Paco de Miguel? Pues en el 24-7. Así es, mis leyes. Hasta voltea a manera de aburramiento. ...que estuvieron echando a Ana Bárbara y a Arturo López Gavito. No se tomen cuenta. No, no, no. No se tomen cuenta, hermano. O sea, hizo su trabajo y se puso a ver qué pasaba para poder hacer estas bromas. En ese aspecto, creo que punto para Paco de Miguel. Y hubo mucho... Ja, ja, ja. Aquí me dio hace una sonrisa Lolita, que no es una sonrisa de qué chistoso, ¿no? Sino de... Es una sonrisa incómoda. Qué gracioso eres, Paco de Miguel. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. No, 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 no. No, no es una sonrisa de qué divertido eres. Ellos no son académicos. De hecho, los voy a ver al rato ya, ¿eh? Por lo que andaban asientos. Claro. Ok. Y los dos se ríen, pero Lolita ya hasta estira los brazos como... Los dos se ríen, pero Lolita ya hasta estira los brazos como diciendo... Ay, qué chistosito. Síguele, síguele, amiga. Síguele. Y la cara de Lolita Cortés luego ya totalmente lo ignora. O sea, aquí ya vemos totalmente cómo lo empieza a ignorar. O sea, cuando el cerebro está muy incómodo, lo que hace es que busca irse a un lugar donde esté más cómodo. Entonces parece que se está tomando una selfie o está revisando, pero Lolita Cortés está haciendo todo, absolutamente todo, menos escuchar ya a Paco de Miguel. Creo que no le gustó ese comentario, pero los tres analistas... No, creo que no le gustó ese comentario. Ni siquiera lo escuchó. Vamos a escuchar el comentario. Bueno, tampoco pueden competir. Bueno. Señora, maestra Lola... Señora, maestra, y aquí hasta aprieta el micrófono más fuerte. Bueno, tampoco pueden competir. Porque es, repito, para los alumnos. ¿Ok? Te está mirando muy fija Lolita. Creo que no le gustó ese comentario. Tampoco pueden competir porque es para los alumnos. Y aquí está el rostro de Paco de Miguel. Quiero detenerme en el rostro de Paco de Miguel. Perdón, de verdad. Pero aquí Paco de Miguel se ve incómodo ante la reacción de Lolita Cortés. Paco de Miguel está muy incómodo en esta microexpresión, en este segundo. Hasta la rodilla parece doblarse ligeramente. Las dos manos en el micrófono. Y Lolita Cortés ni se inunda. Es más, dice, ni siquiera lo escuché. Vamos a verlo juntos. Los analistas de esta categoría fueron Santiago, Ceci. Puede porque no es académica. No. Por eso... Porque no es académica. ¿Puedo pedir una cámara? Adelante. ¿Puedo pedir una cámara? Haciendo alusión a lo que pasó con Yolette y con Lolita Cortés hace ya algunos años. ¿Se acuerdan de? Quiero pedir una cámara y ya no voten por Yolette. Lo que está haciendo es una sátira de eso. La comedia, nos guste o no, es la inteligencia cuando se sabe reír. ¿Es inteligente reírse de la comedia? Sí. Pero es más inteligente todavía respetar la comedia que no nos hace gracia. ¿Dónde está? ¿Acá? Al frente. Quiero pedirle a todos nuestros televidentes que ya no voten por ella. ¿Sí? ¿Lo pido? Sí. Yo creo que México... Bueno. Que ya no voten por ella y aquí aumenta un poco el nerviosismo de Paco y Miguel que hay que decirlo. Nos ha hecho reír muchísimo. Tal vez no fue la aparición más afortunada que ha tenido. La incomodidad es auténtica pero también es cierto que Lolita Cortés estaba molesta desde un principio con él. Yo soy Marifer Centeno. ¿Tú qué opinas? Que eso es lo más pero lo más importante.